¿Cuál ha sido el entrenamiento que ha llevado Kilian durante la semana previa a Cegama? ¿Y cuál ha sido también la estrategia nutricional que ha utilizado Kilian, tanto previo como durante el pedazo de carrera que hizo en Cegama? ¿Qué pasa, Juanjes? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Eso es exactamente lo que vamos a ver y lo que vamos a analizar en el vídeo de hoy. Toda esta información que vamos a compartir en este vídeo parte de esa información que Kilian nos comentó en un evento que tuvimos al día siguiente de Cegama en Bilbao organizado por la gente de Coros y gran parte también de la información que vamos a comentar en este vídeo la ha compartido el mismo Kilian en un post que ha puesto en Strava, ¿vale? El cual os dejo el link aquí abajo también al perfil de Strava de Kilian, de Kilian Jornel, ¿vale? Entonces, en este vídeo vamos a analizar tanto la estrategia de entrenamientos, ¿vale? Lo que es la semana previa, el entrenamiento que hizo Kilian y también el tema de la nutrición. Durante el vídeo os iré comentando esto, puede ser interesante para que nosotros, Corrodios Amateurs, lo podamos implementar, pero sobre todo os iré comentando qué cosas no implementar porque solo puede hacer Kilian, básicamente, y que nosotros como Corrodios Amateurs no deberíamos de intentar imitar, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar con el tema de los entrenamientos, ¿vale? Vamos a analizar cada uno de los entrenos que ha hecho Kilian en la semana previa a Cegama. Esto mola mucho, ¿eh? Que un deportista de élite comparta toda esta información, que un deportista como Kilian, mola mogollón. Al mismo, al resto de Corrodios se acaba lo mismo. Que esto mola pila, porque así luego, pues, frikis como nosotros lo analizamos y lo vemos. Que mola mucho, coño. Vamos allá. Empezamos. Lunes y martes. Según Kilian comentó que fueron entrenos muy fáciles en Zona 1. En Zona 1, ¿vale? Zona 1, ¿vale? Si extrapolamos esto a nosotros, a los Corrodios Amateurs, Zona 1, si nos apuramos un poquitín, posiblemente sean las pulsaciones que cogemos en el pasillo de los yogures de Mercadona, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, según comenta Kilian, sí que es cierto que Kilian en Strava no comparte pulsaciones, pero lunes y martes entrenos fáciles en Zona 1. Lunes hizo 11 kilómetros con 132 positivos, ¿vale? Es decir, prácticamente llanos, a 4.42, ¿vale? Es un ritmo que para Kilian, en un entrenamiento prácticamente llano, es un ritmo muy suave, regenerativo, ¿vale? Martes, 13 kilómetros con 456 positivos, hizo un arranco, aquí en Oviedo hizo un arranco, ¿vale? A 5.35 de ritmo. Para Kilian, Z1 muy suave, ¿vale? Eso supone un ritmo adaptado de 4.48, ¿vale? Minutos el kilómetro. Un ritmo, pues, muy fácil para una persona como Kilian. Miércoles, ¿vale? La carrera es de domingo y en general, manteniendo 3 días por el medio, miércoles suele ser el día en el que puedes hacer el último entreno de calidad, por así decirlo, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, si compites el sábado, el martes suele ser el último día en el que haces un poquito el entreno de calidad. Daros cuenta que esta semana de tapering, al final el objetivo es reducir un poquito el volumen, o mejor dicho, reducir mucho el volumen, igual reducir como el 70 o 80% el volumen, quizás mantener un poquito de intensidad y dar gran prioridad al descanso, ¿vale? Para llegar al día de la carrera descansado y con buenas sensaciones, ¿vale? Miércoles fue el último entreno de Kilian así un poquito más serio, ¿vale? Que fue una carrera, una tirada larga en zona 2, ¿vale? Para él fue ritmo fácil, que fueron 23 kilómetros y medio, con 1.400 positivos a 6.24. Ritmo bastante cómodo para lo que supone Kilian, ¿vale? 23 kilómetros y medio, 1.400 positivos a 6.24. Cueves fue el día que viajó a Cegama, con lo cual descansó. Viernes hizo una hora en Z2, ¿vale? Que fueron algo más de 13 kilómetros y medio, con 680 positivos a 5.25, ¿vale? Como estáis viendo, cada entreno que os digo no es una burrada, y son ritmos que, desde el punto de vista de que están hechos por Kilian, no supone, pues eso, que sea un ritmo muy elevado, un volumen muy grande, pero daros cuenta que vamos sumando kilómetros y que estamos en la semana del objetivo principal, ¿vale? Al final de esto os digo una cosa. Bien, viernes una hora Z2, algo más de 13 kilómetros y medio, 680 positivos a un ritmo de 5.25, ¿vale? Perfecto. Y el día previo, el día previo a la carrera, ¿vale? Salió a rodar un poquitín en Z1, 40 minutos, hizo algo más de 8 kilómetros, en torno a 100 positivos, porque fue, creo que fue asfalto a 5.28 de ritmo. O sea, un ritmo para Kilian muy, muy fácil, creo que fue asfalto por la carretera de Zegama, ¿vale? O sea, por la senda que hay al lado de la carretera de Zegama. Vale, este es el entrenamiento que ha hecho Kilian en la semana previa, o mejor dicho, en la semana de carrera de Zegama. Ahora bien, si analizamos el total de kilómetros de lunes a sábado, siendo el domingo de Zegama, el volumen de kilómetros de lunes a sábado, estamos hablando de 70 kilómetros en la semana de TAPRI, ¿vale? En la semana en la que tienes que reducir volumen, en la semana en la que tienes que bajar un poquito todo para llegar bien al día de la carrera. 70 kilómetros. Es una de las cosas en las que os digo, esto está muy bien como información, esto está muy bien pues para saber y conocer lo que hace un deportista como Kilian, pero esto no tomarlo como ejemplo si eres un deportista amateur. Esto yo no sería lo que haría, ¿por qué? Porque si hago 70 kilómetros en la semana en la que tengo Zegama, en Zegama voy a llegar repuntado, tal cual, ¿vale? A ver, lo ideal es que cada uno pues con su entrenador pues planifique de forma individualizada pues los entrenamientos previos a el gran objetivo, ¿vale? Para Kilian, desde el punto de vista de kilómetros, con los kilómetros que hace Kilian, pues esto está genial y desde el punto de vista de intensidad, pues como habéis visto, lo ha hecho a una intensidad muy baja. Me llama la atención, ¿vale? Sobre todo viendo que Zegama es una carrera pues muy intensa, muy rápida, ¿vale? Me llama la atención que por ejemplo el miércoles no hubiese incorporado pues algún tipo de series, cambios de ritmo, etcétera, durante esa tirada de 23 kilómetros y medio que hizo. Me llama un poco la atención, sin embargo fue todo. Ritmos fáciles, zona 1, zona 2, rodajes suaves, etcétera. Pero lo dicho, al final acumula 70 kilómetros que desde el punto de vista de toda la estructura de entrenamiento que tiene Kilian, supone un volumen bajo para él, pero para un corredor amateur, 70 kilómetros y para un corredor que trabaja 8 o 10 horas al día, ¿sabes lo que te digo? Y que sale a entrenar cuando puede, hacer 70 kilómetros es casi el objetivo semanal de un corredor amateur. Con lo cual hacer eso previamente a Zegama no es recomendable, ¿vale? Pero es muy interesante verlo, tío. Genial. Venga, vamos a ver ahora la estrategia nutricional que llevó Kilian previo a Zegama, ¿vale? Nos comentaba Kilian, que esto también se lo ha compartido en el post y se lo ha preguntado directamente a él el lunes. Nos comentaba, desayuno 3 horas antes, ¿vale? 3 horas antes y desayunó algo muy ligero, ¿vale? Concretamente, media tostada, media tostada de pan, ¿vale? Informa que es crema de chocolate. Este un tono cilla, este un tono cilla para allá antes de Zegama fijo, este. Bueno, media tostada con una crema de chocolate, que es lo que ha comentado, ¿vale? Kilian nunca toma café y lo acompaño de agua, ¿vale? Ese es un desayuno tremendamente ligero. Sí que es cierto que el día anterior también hizo una carga de hidratos. Sin volverse loco, pero hizo una carga de hidratos, ¿vale? Media tostada, ¿de acuerdo? 2 horas antes de la carrera tomó Martin 40 gramos, ¿vale? Ojo a esto, Kilian nos comentó que utilizó un producto que todavía no está en el mercado y que va a salir próximamente de Martin, ¿vale? Seguidamente, que hizo Javerin, oye, Martin, que me acaba de decir Kilian que... Que me acaba de decir Kilian que vais a sacar un producto que tal y que cual. Y entonces Martin me comentó que es un producto que es 100% desarrollado por Kilian, ¿vale? Eso fue lo que Kilian tomó 2 horas antes de Cegama. Es un producto que, si no hay novedad, verá la luz en otoño de 2022, es decir, durante el periodo de otoño este año. Y me comentaba Martin que lo va a petar. Que lo va a petar. Que va a funcionar muy, muy bien, ¿vale? Eso fue lo que Kilian tomó 2 horas antes de la salida, ¿vale? Luego, en los últimos... Mientras hacía el calentamiento, tomó en torno a medio litro de agua, ¿vale? Y durante la carrera fue tomando un gel cada 30 minutos, ¿vale? Vale, hasta ahora, el desayuno... Esto es, a ver, esto es algo que Kilian tiene muy analizado, porque al final Kilian analiza absolutamente todos los datos y absolutamente todo, con lo cual lo tiene súper testado. El desayuno, desde mi punto de vista, sobre todo para extraer la información y aplicarla a un amateur, el desayuno me parece muy, muy, muy corto, ¿vale? Si Kilian le va muy bien, porque lo tiene todo muy bien analizado, pero si de repente escuchamos por ahí que desayuno solamente media tostada e intentamos hacer nosotros lo mismo, posiblemente tengamos una buena petada, ¿vale? Esto también, mejor analizarlo con tu nutricionista, más que coger e intentar aplicar, ¿vale? Luego, la estrategia durante la carrera de tomar un gel cada 30 minutos sí me parece muy bien, ¿vale? Son geles, utilizo los geles de Maurten, 25 gramos de hidratos por gel, eso supone 50 gramos de hidratos, desde el punto de vista de geles a la hora, que está muy bien, ¿vale? Eso sí es algo que podemos aplicar en nuestros entrenos o en nuestras competiciones, ¿vale? El primero de ellos lo tomó con cafeína, a mí me llamó mucho la atención cuando lo dijo, y hostia, ¿yo por qué tomas la cafeína el primero de nuevo? Si en general la cafeína es para cuando, tramo final que vas a ir a darle caña, tío, y necesites ahí un buen chute. Y comentó que era sobre todo para activar, nunca toma café, y entonces para despertar, para estar un poquito más alerta en carrera, en la primera media hora, o sea, el primer gel, lo tomó con cafeína. Y como nunca toma gel, perdón, como nunca toma cafeína, 100 miligramos de cafeína, que es lo que contiene el gel de Maurten, lo puso a vivir, lo activó mogollón y tal, ¿vale? Y entonces por eso tomó uno ahí, y ya no tomó más con cafeína durante la carrera, ¿vale? Luego, en tema de hidratación, comentó que tomó tres soflas de 250 mililitros, en el que echaba un poquitín del Maurten 160, es decir, un poco de hidrato de Maurten, de la bebida de Maurten, pero decía que muy poco, es decir, echó menos de la cantidad que trae un sobre de 160 de Maurten, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que Kilian tomó tres soflas de 250 mililitros, es decir, 750 mililitros en 3 horas 36. Esto solo lo puede hacer Kilian. No tomar esto como referencia, y menos en un día de tanto calor, como hizo este segama. Si nosotros, que somos corredores amateurs, intentamos hacer una segama entera con solo 750 mililitros, en Santi Espíritu nos da un baído que quedamos patas para arriba. No es recomendable. Kilian tiene una tolerancia increíble, tío. Tiene una eficiencia en... o capacidad, por así decirlo, en correr con muy poquito, con muy poquito agua, ¿vale? y en retrasar muchísimo esas sensaciones de deshidratación. Decía que si fuese una carrera de 8 horas, así pues sí que buscaría incrementar el nivel de hidratación, pero que en 3 horas 36 no tendría el tiempo suficiente para perder ese 2% de líquido de peso corporal para empezar a tener los síntomas de deshidratación, y entonces por ello fue más ligero desde el punto de vista logístico, es decir, no llevaba chaleco, no llevaba tal, y entonces con un 2,50 pequeñito iba bien y sabía que no iba a tener ningún tipo de síntomas. Como digo, esto es algo que solamente Kilian puede hacer, esto es algo que Kilian tiene muy testado, ¿vale? Y para un corredor amateur y en un día, esto es para que veáis un poquito un poco la diferencia, ¿vale? Un corredor amateur en un día como C-Gama, con tanto calor y también con ese nivel de estrés que supone estar en C-Gama, nerviosismo, gente, etcétera, va a variar un poquitín dependiendo del deportista, pero tomar como referencia que posiblemente tenga unas necesidades de hidratación, de entorno A, yo diría que de entorno a 500 mililitros a la hora y Kilian tomó 700 en casi, bueno, en tres horas y pico y 11 Gama y si yo corriese, si hubiese corrido el domingo y hubiese intentado estar entre en torno a 600 mililitros a la hora de hidratación cuando Kilian hizo la carrera entera con 7,50 es que eso me parece me parece bestial, me parece increíble, tío, y por eso también intento, pues joder, que, perdón, que intento que que se entienda que esto es algo que puede hacer Kilian, tío, pero que no debemos imitar, ¿vale? o al menos hacer muchas pruebas con nuestro organismo y demás, intentar evaluar todos los y analizar todos nuestros datos en los entrenos antes de hacer esto en una carrera como C-Gama, ¿de acuerdo? vale, pues esto es un poquito toda la estrategia, todo lo que Kilian hizo previamente a la carrera de C-Gama y previamente a establecer el nuevo récord en esta carrera, ¿vale? como habéis visto hemos hablado tanto de entrenamiento como de la nutrición que utilizó Kilian en esta carrera. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que haya sido de interés y si es así ya sabéis podéis darle un like y suscribiros a nuestro canal de YouTube y nos vemos en próximos vídeos. Teregrating hasta que un abrazo, adiós amigos, chao. Chau.